hola como esta gente bonita no pues bienvenidos un vídeo más de esto es un vídeo corto bueno pues vamos a empezar el vídeo este la verdad hoy si va a ser algo muy corto digamos por así decirlo no sé ahora el tema es un vídeo corto la verdad es que hoy es un domingo familiar tengo unas tareas que tengo que hacer, no de la escuela gente no de la escuela porque ya saben que son tareas, estamos de vacaciones y es el punto principal de lo que quiero hablar en este vídeo son las vacaciones vacaciones gente vacaciones ya tenemos ya llegado unas vacaciones de semana santa este y pues que es lo que va a pasar pues si vamos a ir a la playa Cancún y uno se va en Mazatlán, otro se va en las playas de Estados Unidos y bien padre y ahí sentados en la orilla del mar con un coco en un lado, unos bebidos quieren con una super chava haciéndote así bien padre el airecito y un parón en la brisa del mar esa es la expectativa y la realidad cual es? pues bueno como sabemos la mayoría pues no vamos a salir fuera, básicamente las dos semanas vamos a estar aquí en casa no sé, viendo la tele, películas, saliendo al cine, dar la vuelta, ir al río es lo más pedazo de mar que tenemos, no es de mar sino que es de agua por así decirlo algunos se andan en las codiciosas playas de Santa María que tenemos aquí en el estado es una de las mejores creenme, yo creo que es de los mejores ríos que tenemos aquí en el estado este, el agua es muy fresca y en ese punto el de la ubicación es muy este, pues tabo tapar el lugar este, y pues bueno las vacaciones se tratan de descansar, de ir padre, de relax este, algunos pues bueno tienen el privilegio de salir fuera, otros no, nos vamos a quedar aquí en casa y pues bueno el chiste de descansar, aprovechar estas dos semanas para descansar porque ya entrando, van a entrar otra vez en casa en la escuela este, y pues bueno nada más, este, que más otra cosa que decir, este, pues bueno eso era lo principal, este, las vacaciones y, pues no sé que otra cosa podríamos hablar el día de hoy este, la verdad, este, no tenía pensado hacer un video el día de hoy, este, porque tenía, estaba trabajando en otras cosas que para un video que voy a subir más adelante en esta semana y pues yo creo que sería todo por hoy, este, el chiste nada más era para hacer un video corto para darles la idea hoy estoy haciendo un video de, de diferentes, eh, facetas en las que he estado pasando por esta, esta transición de hacer los videos de tener mi propio canal en Youtube, de tener, este, mi página de Facebook, este, que ya me ha dado nota a varia gente me ha dicho, oye, tu no haces videos, y yo, si, no, ves que la otra vez vi uno tuyo, y, ah, buena onda y en serio, se siente raro que la gente de repente en la calle te diga, oye, te haces videos, no, y así, como que, ah, si me ven es divertido, este, de hecho, en la, amigos de mi hermana, en la secundaria, todos me siguen en mi página de, de, de Facebook y todos, muchas gracias, salud a, a todos los amigos de mi hermana y amiguitos, este, que daban que van a robar cualquiera, pero bueno, el chiste es esto, ¿no? darte a conocer, darte a, a ver lo que, lo que me gusta hacer a mí, este, es darles un, una idea de ver un video y relajarse y decir, no, mira, con este chavo me identifico de que nombre, pregúntale a lo mejor, fue el consejo, y, bueno, el chiste mío es, este, es darles un momento de, de diversión y que, que la pases muy bien, o sea, es lo que yo quiero hacer, y, pues, bueno, el chiste de aquí es tener una temática de que hablar, de, igual, este día de hoy, pues, no la tengo, pues, perdóname para todos los que me han visto ya anteriormente en mis videos, pero, les prometo un video, bueno, esta, esta semana que entra, no sé si lo voy a subir, lo que es el, el miércoles o el martes, porque si va a estar algo larguito, pues, creo que si se va a traer un poco en subirlo, ah, tuvimos la revancha, la final de fútbol, este, en la escuela, estuvo buena, estuvo buena, güey, estuvo un pedacito de eso también, este, para todos aquellos que, mis amigos que jugaron fútbol, felicidades, este, no ganamos, pero felicidades, como quiera, este, y bueno, esto creo que sería todo por hoy, este, espero que se la pasen muy bien, sábado agradable, sábado bonito, de familia, está muy padre el clima afuera, para salir a pasear, este, y pues, bueno, que se la pasen muy bien sus vacaciones, este, de antemano, si, si quieren, este, un tema en especial, pues, bueno, aquí estoy, este, lo que se pueda conversar a la gente, voy a estar subiendo unos videos de, de unas, unas canciones en guitarra, este, porque si, sé su carguita de guitarra, ¿no se creen? yo les hice aquí donde enseñé en Lash y Santana, ellos, son mis alumnos, eh, jajaja, seguramente, nada, razonado, pues, nada más, este, de, decirles que se la pasen muy bien, hice vacaciones, si va a salir, pues, con mucho cuidado, este, si va a tomar, pues, también con mucho cuidado, no, si no, si toma, no maneja, y si va a salir en unas de playa, pues, con cuidado, porque, pues, lo van a ver por año, y, ahí, se van primero, este, no, pues, que se la pasen muy bien, este, y, pues, bueno, echarle ganas, si son las vacaciones, echarle ganas a descansar, a, jajaja, bueno, y sin nada, todos los profes ahorita están felices de la vida, porque ya no hay clases, y todos los alumnos dicen, uh, súper felices, pero los papás, no, jajaja, nada, pero bueno, el chiste es, bueno, ahora se la viene en vacaciones, y que, como que estén bien, se me cuida mucho, se me cuida mucho, se me cuida mucho, se me cuida mucho, a disfrutar, a disfrutar de todo, y que no van a dar, sin embargo, es que, quiero más vacaciones, y que con dos semanas, para poder hacer lo que se pueda hacer, sin tiempo de decir lo que quieran, porque, bueno, pues, no podemos hacer lo que queramos, pero bueno, el chiste es eso, disfrutar las vacaciones, pasarla en la familia, pasarla con los amigos, y que, que amo, ya, de la una y de otra, entonces, bueno, nos vemos al rato, a lo mejor, y hubo otro pedacito de este video, porque lo quería hacer, bueno, no lo iba a hacer, malo, no lo iba a hacer, pero a la llave, se me está ocurriendo algo, y hasta, a lo mejor, más al rato, subo a otra parte, y, bueno, se la pasen muy bien, este, saludos mis amigos, ya saben, el Batista, Garzaman, Alex, Batista, lo que sea, lo que me amenazca, raza, nomas, si, se, 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 se la pasen muy bien, este, saludos, mi, 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 chico, o mi malo, el shirt, este, y, pero bueno, ah, y si tienen chance, también pasen por el, por el canal, no sé si lo han visto es un canal que de hecho fue como un tipo de inspiración para mí hacer estos vídeos porque bueno el chiste para mí es hacer un vídeo como tipo los gamers los video blogs video blogs que hacen los gamers que les dan un juego lo prueban y ellos dan su punto de vista y qué onda pero pues yo no tengo lo que es la camarita o la webcam que trae mi sistema la controla pero bueno ya más adelante tal vez la consiga y puede hacer los vídeos como yo quiero ok si quieren checar la página más bueno la página en facebook creo que también se llama igual la página en canal de youtube si no lo conocen es el ruby, escribanse excelentes vídeos que hace de hecho quisiera haber unos tips que me dé camarada porque en serio mis vídeos son lo máximo para mí este cabido que hace es una sonrisa que me dibuja a mí y me da para arriba ese chavo siempre y pues bueno este chiste es de que tratar de hacer lo mejor y por ser original también también no copiarme de alguien porque a mí no está malo cuando viene de uno o que esté el otro pero el chiste es hacer algo divertido que se la pasen muy bien pero bueno ya me estudié como cinco mil veces y cada que va a las cinco mil y uno que se la pasen muy bien, inicio de vacaciones gente, que se la pasen muy bien, saludos unos brazos y colores para todo el mundo ya se ve, miren mis brazos no se crea, no se crea gente no pues se la pasen muy bien, saludos porque ya me tengo que ir, tengo que tener un juego pendiente por aquí tengo que hacer mis jugadas contaminadas este pero bueno que se la pasen muy bien y al rato nos vemos y pues bueno ya luego seguirán viendo lo que es el vídeo que les había prometido y espero que les guste y les guste el vídeo también chao